¿Qué es la industria metalúrgica? Se presentan ya sea en la fabricación de chacinado como también en el procesado de vegetales que se venden como pre-empaquetado, o sea, listo para consumo. Muy bien. ¿Qué les ha parecido esta agroactiva, lo que han visto hasta el momento? Bueno, en principio agradecer a la Municipalidad de Las Varillas por esta inclusión nuestra para un poco promocionar los productos, que si bien no tienen una relación directa con el campo, sí en el tema de chacinado tienen mucha aceptación por el hecho de que un poco mantienen las costumbres y los hábitos de nuestros antepasados en la fabricación artesanal de todo lo que sean salames y etcétera. Así que, bueno, muy, digamos, gente interesada, ya sea como posible usuario, o bien que ya tienen nuestros productos y se acercan para asesorarse sobre el mantenimiento y servi que nosotros le podamos ofrecer. Claro. Inclusive porque hay, bueno, está toda la Argentina, ¿no? Hay otros países también representados, pero está toda la Argentina presente en agroactiva. Así que ustedes también que venden a todos lados la oportunidad de reencontrarse con clientes y conocer nuevos clientes. Exacto, esa es la idea. Y, bueno, realmente tuvo una muy buena acogida porque hemos recibido la visita de muchos visitantes y está toda la gente que está muy interesada en este tipo de productos. Así que, bueno, valoramos y consideramos que es bastante positiva nuestra participación en esta muestra. Buenísimo. Bueno, muy bien, muy bien. Falta, ¿no? Falta todo y todo. Y, bueno, ¿tienen también las próximas jornadas? Sí, por supuesto. Esto es lo que en principio hemos podido percibir y realmente estamos muy reconfortados porque vemos que esto genera un impulso y, bueno, nos da la posibilidad de hacernos conocer un poco más, ¿no es cierto?, en todo el ámbito nacional y también algunos visitantes que vienen del exterior. Buenísimo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Gente de qué país se acercó alguien? Bueno, nosotros acá, por ejemplo, gente de Paraguay, gente de Uruguay, algunas operaciones que se podrían agregar a hacer con gente de Brasil. Así que consideramos que es a largo plazo, pero, bueno, es un paso importante que se está dando. Se va dando, ¿no? Se va dando. Muy bien. Bueno, bueno, Lea, te agradezco muchísimo el contacto y está muy bueno esto que nos vayan contando aquí a la gente de las varillas cómo se va desarrollando esta participación de varillenses en agroactivas. Sí, perfectamente. O sea, como le decía, o sea, hay muchas expectativas y, bueno, es cuestión de ir avanzando, ¿no? Más en un momento en que el mercado local está un poquito, digamos, recalido, pero si bien tenemos unas o muchas posibilidades, más que todo porque este producto que nosotros hacemos sería en una temporada alta, porque la parte del chacinado, la fabricación de embutidos se da precisamente para esta parte del año. Así, bueno, consideramos que realmente es muy positiva esta inclusión. Buenísimo. Bueno, un saludo. Un saludo desde aquí, entonces, y que sigan ustedes allí, agradeciendo este trabajo tan importante que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la nota y, bueno, vamos a seguir en esto hasta estos dos días que nos faltan. Muchísimas gracias.